Un vehículo eléctrico necesita de más ni menos que 50 metales, de los cuales muchos de ellos son metales materiales críticos. Trabajando en este tema, nos dimos cuenta que mientras en los años 50 apareció en el 600, la cantidad de metal de ranos que tenía era poca. Conforme fue evolucionando la tecnología, la cantidad de metales era cada vez mayor. Hoy estamos en el vehículo ya híbrido y eléctrico y ya estamos hablando de 50 metales, pero es que para el año 2040 o 2050 ya existen los vehículos autónomos. Esos vehículos autónomos están llenos de materiales raros. Bueno, pues esto solamente es una parte, porque si miramos el tema del teléfono móvil que tenemos todos, nada menos que hay 31 elementos en vuestro teléfono móvil. Algunos tan raros como el tántalo o el cobalto, el cobalto, la plata, el oro, el gallo, el indio, el brasilinio, el antálogo, el európico, el japoninio, cosas que evidentemente no las habéis oído muchos de vosotros. La cuestión es que esto, el planeta que es físico, no tiene para todo y para todos. Bien, aquí vemos esto y veis que se va a utilizar en la bomba óptica, en la conversión, en la industria, en las ciudades, en la energía, en la medicina. Todas estas cosas se van a utilizar porque nos va a cambiar el mundo. Y todo ello requiere de tales raros. Entonces, ¿cuál es el número de móviles equivalentes que vamos a hacer? Si hoy tenemos 4.700 millones, ¿cuántos teléfonos móviles equivalentes vamos a tener en los próximos años en forma de esos sensores? Pues nosotros hemos estimado que por lo menos 20 veces más. 20 veces más. Bien, que estamos hablando no en una generación, sino mucho menos. La cuestión es que, si nos deja pasar,